Hola, soy Orain y aquí estoy con ProCype Manager 2022 y la previsión del tiro de Italia 2023. Decidimos séptima etapa, Pergine, Valsu gana, Kaorle. Última etapa tranquila, porque ya lo que queda es la traca final. Así que bueno, última oportunidad para los sprinters, que podrán volver a conseguir puntos y victoria de etapa. Hay un arranque que para una escapada rápidamente se podría hacer, pero si no va a ser complicado y no creo que se permita. Vuelve el sol. Giro. Bueno, vamos a ver hoy. No creo que haya una lucha por la montaña, sinceramente. Porque no hay puertos, lógicamente. Bastante absurdo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver quién Nintendo ya se la escapada. Está en Virgen Sánchez, ganamos ya de una etapa, ven con él y por delante. Tranquilidad. En el grupo. Que ahí va a posverger este arranque. Ya digo, hasta ahí se repecho. Es un buen punto. A partir de ahí va a ser difícil. Bueno, vamos a ver. Ya digo, van a terreno favorable y no se va a lanzar. Estos no los entienden. No hay entendimiento. Y aquí van los cuatro que sí. Lo están haciendo. Y aquí van a haber intentos, pero no. Va a haber seguro ya ningún tipo de escapado. Ya no se va a permitir. Se va a ponerse cuatro puntos porque es una de puntos. Que por favor se vuelve a intentarlo. Pero aquí ya no se puede. Hay luego por ahí un par de repechos. Podría ser un buen terreno para intentarlo. Si no se ha ido muy lejos la fuga. Pero está acercándose a los dos minutos. Vamos a ver si aquí hay algún intento. Lo están intentando. Luego van a llegar a esa zona. Este primer repecho. Aquí sí podría haber un buen punto. Este sería un muy buen momento. Voy a intentarlo. Lo voy a volver a intentar. Un poco tarde. Pero vemos aquí que hay más opciones. Lo que pasa es que ahora tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Está claro que ahí el grupo no iba a seguir. Ahora. Bien. La diferencia de 22 segundos es suficiente. Yo creo que sí por el grupo no. No está intentándolo. Pero va a tener un largo recorrido. Que puede acabar exhausto. Es que además se están... Todavía yo creo que apretando un poquito aquí. Vamos reduciendo. Está en medio camino. Pero ya está muy fatigado. Está viendo las diferencias. Pasa este repecho. Quizá tenga sus opciones. Porque creo que va a seguir cediendo más. Estimante ya se está yendo a los dos minutos de Paul Berger. Que a su vez está un minuto. Vuelto a recobrar fuerzas. Otro repecho que le va a castigar. Vaya paliza de Paul Berger. Tapa con pocos alicientes. Un par de sprints. Una llegada planita. Tapa de lo más llano del recorrido. Y Paul Berger sufriendo ya mucho. Saca fuerzas de flaqueza. Pero puede que no llegue. Puede que no llegue. Por eso creo que no llegue. Creo que no llegue. Y de ahí a un minuto. Está empezando a perder tiempo además. Lo he intentado. No. Pero no lo he conseguido. Puede dar la gracia. Es que el terreno es favorable. Lo que cabe podría intentar recuperar un poco. Este es el sprint primero. Es más llanito. en el culo dealdad. Estaba totalmente en tierra de nadie por para ver que se ha absorbido antes o después. Pobre grupo. Estaba con poco que contar, así que vamos a ir rápido. Entendimiento en esta escala. Una buena renta. Se necesita mucho, ya han cajado el grupo a Polverger. Que bueno, veremos si Polverger no tiene problemas para estar aquí en el grupo. Bueno, caminar del sprint. En el grupo seguro que pelea. Aquí, en el orden de los relevos. Espiritón. Está pegando aquí el Trek. Con el Sony. Que aprovecha el trabajo. Ah no, Sony es de... De Coffee Dix. No sé si era para la Houle. Lo que claro es que puede ser una vuelta a sumar bastante. Lo tiene muy controlado. Tiene más de 30 minutos. Y otro minuto. Un poquito justo a esa ventaja. una medida que aparece ahí como el mayo blanco ganador de la etapa de ayer donde también hay un tiro virtual protagonista así que bueno, ciertas coincidencias el tiro real al tiro virtual aunque bueno, el tema de la fortaleza aquí de Roglic que por esta vez es un corredor demasiado completo cuando en la realidad yo creo que Montaña empieza a ser un corredor que se le empiezan a hacer largas a pasarlo mal históricamente siempre ha sido un corredor con muchas dudas la última semana así que veremos si quieren más voy a dejarse ese tiro en la realidad bueno, no voy a esperar no está pasando absolutamente nada aburrir la etapa ya se puede subir el pelo capaz de llegar sin mayor problema si atacan en la escapada es difícil aprovechan aquí vamos a poner el bueno, todavía no es el sprint pero Fetter ya no puede más el grupo está muy cerca muy empujado por Kofidis lo pruebo ahora está metiéndose también el grupo de Trek bueno, es que están ahí preparando el sprint presen suban el grupo apaga así de haciendo movimientos Tonelli lo intenta para la meta 20 para meta 20 para meta 20 para meta van a aumentar una escapada neutralizada escapada la cuarta mera la general y bueno estos últimos 10 kilómetros para conocer el ganador, para esperar al sprint Fetter está dando el esfuerzo parece un ritmo muy duro, tren de movistad, tren de Alpecin se ven ahí bien configurados claramente voy a desear un poco más a su bola ahí lanza rojas con Canter y Gaviria está bien llevado, han cerrado más el interior gira a derechas, lupa para Canter está lanzando a Gaviria que tiene la mejor disposición hasta el día de hoy pero le va a faltar fuerzas y se la vean Michael Matthews, volante de Consoni y Dainese que antes Milan, faltan piernas a Gaviria intenta pero no puede luchar victoria de Michael Matthews, Consoni según tercero Milan, Dainese, Berlini, Camendis, Liori, Fundamendis que anuncia al sur en la red, Fiorelli, Brooks, Orosso y Esteban cambios en la general con esos 2-0-2 de Robby sobre Almeida 2-37 sobre Benepul y ahí en Tomasa 4-33 la montaña muy amarrada quedan bastantes puertos PSN, 236 puntos Dainese, 209 excepto que aquí se vaya y pelea haciendo el derecho de Valerini ahora va a ser más difícil a pesar de que hay un sprint pronto que le sumen los sprinters así que bueno la estación tampoco es tan mala está bastante controlada para poderse media mejor joven lo tendrá que luchar todavía con Ebenebul en las etapas que quedan ya es por equipo dominando con la autoridad 11 minutos 33, Bora, 11.36 sobre Alcud, este bueno, Michael Matthews consigue una nueva historia yo creo que ya había volado alguna bueno, claramente etapa de sprint y sin cambios en las generales para ir afrontando la traca final empezará con esta decimos tapa tapa un rezo para el disolvo así que toca ya darlo todo en lo poquito que queda así que de pronto nada más me despido hasta luego